Con el himno, nosotros hicimos regalos... Una reproducción de la edición oficial del himno nacional con letra y música de Perucho Figueredo le fue entregada en Bayamo, donde nació el canto patrio de los cubanos al conocido cantor del pueblo Alexander Abreu de manos del primer secretario del partido en Granma, Federico Hernández. El compositor y director musical de Habana de Primera ofreció en la provincia sendos conciertos en Bayamo y Manzanillo. Recibir las partituras del himno nacional realmente es una cosa muy grande, muy grande, muy grande. Eso es un pedazo de patria que ustedes me están regalando con mucho cariño y realmente para mí es un honor muy fuerte, un compromiso muy lindo que tengo con este pueblo y con Cuba. Cuando el próximo 24 de febrero los cubanos asistamos a uno de los momentos históricos más trascendentales del siglo, el referendo constitucional, músicos como Alexander Abreu estarán también apoyando el proceso más democrático de su tipo en Cuba. Vamos a dar el paso correcto, el paso que todo el mundo sabe y el paso que siempre nos ha llevado a donde estamos. 24 de febrero grandes que le espera al pueblo cubano. Lisette Márquez, en directo. Yo, 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 yo un saludo cifra que Durchméngas.